En sesión de sala plena extraordinaria del Tribunal Supremo Electoral de fecha 4 de diciembre del 2018 se resolvió resolución TSE administrativa número 645 2018 de fecha 4 de diciembre del 2018 Resolución que en parte pertinente determina, por tanto, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral en virtud de la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, presuelve Primero, aprobar la habilitación de las candidaturas presentadas por los partidos políticos y alianzas en el siguiente orden Partido Acción Nacional Boliviano, PAMBOL Ruth Nina Kuchani, candidata a la presidencia Leopoldo Richard Chuy Torres, candidato a la vicepresidencia Movimiento del Tercer Sistema Félix Patsy Paco, candidato a la presidencia Lucila Mendieta Pérez, candidata a la vicepresidencia Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos Juan Evo Morales Ayma, candidato a la presidencia Álvaro Marcelo García Linera, candidato a la vicepresidencia Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR Virgilio Lema Trigo, candidato a la presidencia Fernando Untoja Choque, candidato a la vicepresidencia Comunidad Ciudadana, Carlos Diego de Mesa Quisper, candidato a la presidencia Gustavo Pedraza Mérida, candidato a la vicepresidencia Unidad Cívica Solidaridad UCS Víctor Hugo Cárdenas, candidato a la presidencia Eric Humberto Peinado Méndez, candidato a la vicepresidencia Bolivia Dicenó 21F Oscar Ortiz Antelo, candidato a la presidencia Edwin Mario Rodríguez Espejos, candidato a la vicepresidencia Partido Demócrata Cristiano PDC, Jaime Paz Zamora, candidato a la presidencia Paola Lorena Barriga Machicao, candidata a la vicepresidencia Muy bien, es lo que se daba a conocer hace instantes Nada más, conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral Cuatro días antes de que culmine, decimos el plazo que se tenía previsto Dentro del mismo calendario para llevar adelante esta Esta nominación y esta habilitación de los binomios De los nueve binomios en las organizaciones políticas rumbo a las elecciones primarias Desde el 27 de enero de 2019 Hemos actualizado la información y ya vamos a ampliar también en nuestros espacios informativos